Desde luego que es favorable, estamos esperando un mayor nivel de coordinación con las fuerzas federales. Estamos esperando también mayores actividades de inteligencia, que seamos capaces de anticiparnos al crimen. Lo que estamos viendo últimamente es que la tipología del crimen ha cambiado en el Estado a raíz del operativo golpe de timón. Y para poder anticiparnos a esos cambios en la manera en la que están actuando los grupos criminales, es necesario intensificar actividades de inteligencia. Con la coordinación, desde luego, entre la Guardia Nacional, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y nuestra Policía Preventiva. La presencia física de los elementos de la Guardia Nacional, yo esperaría que estuviesen contribuyendo a esta mayor coordinación. Sí, sí habrá coordinación, Regidor. A noche acaban de asesinar a otro funcionario de la Fiscalía. Sí, correcto. Se requiere profundizar muchísimo más en las actividades de coordinación. Hemos visto esfuerzos aislados, pero donde hemos visto mayor impacto positivo es justamente en aquellos esfuerzos coordinados entre las tres fuerzas de gobierno. Así es de que le tenemos que apostar a intensificar esa coordinación. Y yo creo que ya la cercanía física con los elementos en campo va a coadyuvar mucho a ello. ¡Como!